Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfrenos, soy Relasa y vamos a continuar en lo que le habíamos dejado, la racha anterior, la racha número 101, esta racha número 102 y por supuesto, por supuesto también en la práctica número 23, 24, no me acuerdo la verdad, pero bueno, no me acuerdo principalmente como estado fuera y demás, en fin, por fin estamos en casa, por fin todo regresa a la normalidad, o al menos eso es lo que yo espero, pero bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos todos los días, como dijo Pinky Cerebro, lo mismo que hacemos todas las noches y bueno, vamos a ir directo a reforzar unidades, no les voy a explicar las unidades que tenemos porque son bastantes, así que bueno, le damos práctica a contrarreloj y vamos a ver que tal nos va, ¿no? She can try to walk She can try to walk Perfecto I like to sell clothes I like to sell clothes Perfectísimo Bien Can we touch that motorcycle Perfecto What time does it close? Orale, que se me va la onda ¿A qué hora cierra? Perfecto Does she exercise? Ella se ejercita o ella ejerci... Sí Ok Ella se ejercita Perfecto They can create a car Ok Ellos pueden crear un carro bien por ellos Perfecto I want to add more lemon juice I want to add more lemon juice Perfecto I do not hear you Do you hear me? Perfecto I have to tell you everything I have to tell you everything Think Uy Perfecto The doctor wants to hear my heart Ok, a ver The doctor wants to hear my heart Doctor Wants To see My Heart ¿Sí, no? Hear my heart No see my heart Do not close the door, please No cierres la puerta, por favor No Cierres la puerta, por favor Ok Quitamos esta de aquí Perfecto I like to sell clothes Ok Me gusta vender ropa Bien, se gana bien, eh We can try Ok We can try Perfecto Why do you not touch the turtle? Ok ¿Por qué no tocas la tortuga? Porque me da miedo ¿Por qué no tocas la tortuga? No, no me da miedo en las tortugas Ok Necesito añadir sal I need to add potato No Do I need to add salt? Vale Él nos puede contar He can Eh Contar Tell us Vale, vale más o menos Podemos intentar We can try Él la de hace ratito I do not want to hear them Ok No quiero oírlos No Quiero Oírlos No me lo digas Ok Do not Tell me Vale, más o menos No tengo nada que añadir Nothing to tell No I do not have anything to add Vale Perfecto Y por último Bueno, ya Por último era esa Nos equivocamos en una ¿En cuál nos equivocamos? No recuerdo sinceramente Pero bueno 19 puntos no está nada mal Estamos Poquito, poquito Ahí avanzando Y bueno, vamos a darle a continuar Ahorita no me quiero Enredar más Verbos en infinitivo 1 No está nada mal Vamos a ver cuál otra Unidad repasamos Le damos a reforzar unidades Y vamos a ver qué tal nos va Ok Eh Practica contrarreloj The damage Ok The damage Perfecto He does not talk about religion He does not talk about religions Perfecto We had a good conversation We had a good conversation Ok It is a secret Es un secreto Es un secreto Perfecto They won a lot of competitions They won a lot of competitions Perfectísimo There was a great lack of rice that year There was a great lack of rice that year Perfecto Eh Lack Escasez Vale, vale, vale We lost the competition Perdimos la competición La competencia Ok Competition Eh Perdimos la competencia Who needs a permit Who needs a permit The Permit Who Needs a permit Vale The car has many damages Ok El carro Tiene Muchos Muchos daños Perfecto He never pays attention El nunca pone atención Ok Igual que yo El Nunca Pone Atención Perfecto There have been two instances like this one There There have been two instances like this one There have been two instances like this one Mmm There have been two instances like this one Mmm ¿Cómo no pude? Bueno, en fin ¿Qué religiones practican en la India? Which religion do they practice in India? Ok Ok, perfecto Esta está mal escrita incluso Eh Continuar El daño Perfecto Considera Por ejemplo Las listas Ok Ok Consider For Instant Ok Por ejemplo Las listas Mmm Creo que es esta Pero será Por ejemplo Instant Por un instante Ok Vale Más o menos Es un libro sobre religión O acerca de religión Es un libro de religión Básicamente Bien Hubo una gran escasez de arroz este año Ok There was There was A lack A big lack No, sí A big Lack Of Rice That Year Perfecto Perfecto Tuvimos We had Una buena conversación Tuvimos We had Más bien sería ¿No? We had A good Conversation Perfecto Who needs a permit Quien necesita un permiso Permit Si es permiso Permit Quien Necesita Un Permiso Vale Ellos ganaron Muchas competencias Ok They won Many Competitions Ok Competitions Vale Perfecto Continuar He won many competitions Ok Ahora Él ganó Muchas Competencias Bien Perfecto Y ahí Nos quedamos No sé hablar Hoy Hoy como que no No estoy como que Con Esa facilidad de palabra Casi nunca la tengo Pero hay ocasiones No sé Días Que las tengo fácil Pero bueno Vamos Por otras Vocabulario 2 Orale Perfecto Y vamos a ir por Posiblemente Y esperemos que sea La última Unidad que repasemos Hoy Solamente son 13 puntos Los que necesitamos Así que creo que puede estar Bastante fácil Ok Vamos allá Y a ver que tal Luz va Ok Perfecto Contra Make sure Make sure The cream Is fresh Asegúrate De que la crema Ok Este fresca Ok Asegúrate Make sure Ok De que la crema Este fresca Bien Perfecto Is the movie Is the movie Is the movie Going to end Before midnight Ok Lo dudo Can you cook Me an omelet No Can you cut Me an omelet Vale We need to buy some jelly At the store Jelly vendrá siendo Este Jalea Ok En la Tienda Bien Citamos Comprar Algo de Jalea En la Tienda Bien She missed the second act Of the play Ok Ella perdió el segundo acto De la obra Vale Ella Se perdió El Segundo Acto De la obra Uy Segundo Bien Perfecto I only exercise on weekdays Not during the weekend Ok I Only Exercise On Weekdays I only exercise on weekdays Not during the weekend Not During The Weekend Vale Perfecto Children grow fast Ok Los niños Crecen rápido Perfecto Rápido We are leaving at midnight Ok Nos vamos A la medianoche Básicamente Nos Vamos A la Media Eh Medianoche Están juntos Separados No sé Medianoche Parece que está juntos Bien Perfecto Nos vamos Me faltó El S Tickets 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 Will be cheaper If we leave on a weekday Tickets Will be cheaper If we leave on a weekday No la tengo Sinceramente No quiero perder tiempo Ok Can you cook me an omelette Ok Puedes Eh Cocinar Cocinarme Un omelette Necesito terminarla Do we have pear jam? Do you Have Do we have pear jam? Eh Pear Gem? No Do we have Fresh vegetables are better Los Vegetales Frescos Son Mejor Ah Casi Y tres puntos Ah Eso me enfada Bastante 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 Pero bueno Al final es mi culpa No es culpa de ellos Por eso me enfada un poco Pero bueno Son Eran dos Dos era horario Y otra Bueno Vamos por una Relativamente No fácil Complicada también Es de las últimas Así que bueno They will be playing classical music this evening They will be playing classical music this evening Perfecto Continuar They are going to go to a pop concert next Saturday They are going to go to a pop concert next Saturday Perfecto Yeah He will be there Yeah 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 He will be there He Yeah He will be there He Will Be There Vale Perfecto They are going to be at the theater till 9 or 10 They are going to be at the theater till 9 or 10 Ok Más o menos The crowd will be pretty small The crowd The crowd will be pretty small Pretty small Mmm Sé que no es crowd Eso es crowd Crowd ¿Qué es crowd? Público Uy Me acordaba We will be waiting for you upstairs We will be waiting for you upstairs Perfecto The audience was quiet during the performance La audiencia estaba callada durante la actuación La actuación La presentación Ok Yeah He will be there Ok Si Él estará Ahí Ok O allí He said they will be playing rap at the club He said they will be playing rap at the club They Will Be Play He said they will be playing rap at the club Mmm ¿Cuál era el otro? He said they will be playing rap at the club Vale, vale Rap at the club Vale, perfecto La historia del hip hop americano es interesante Vale Vendrá siendo esta Perfecto The crowd will be pretty small Crowd El público será bastante pequeño Ok El Público Será Bastante Bastante Pequeño Bien We will be waiting for you upstairs Estaremos esperando Eh Upstairs Arriba For Upstairs Se refiere arriba de las escaleras pues pero For Esperándote Arriba Ok Estaremos Esperándote Arriba Vale No me acuerdo como se escribe theater No me acuerdo como se escribe theater At the theater Vale, vale Vale Vale, 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 vale Vale Me equivoqué al poner la H ahí En theater Bueno, ni modo Pero completamos la racha Era lo importante Voy a dejar el Música y baile Era complicada, eh Pero bueno Perdón si quedó tan mal el video Siento que no quedó Lo fluido que debería ser Pero bueno Vamos a ver cuáles son las que nos faltan Que vengan siendo lugares Medicina 2 Hogar 3 Y negocios 4 Que esa nos quedó también pendiente El día de ayer Así que bueno Lo que vamos a hacer simplemente Pues es despedirme Ya mañana me pondré al corriente con todo Ya estoy en casa y demás Así que bueno Esperemos mañana ya pueda traer todos los videos Normalmente Y espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartieran Y por supuesto Como no me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sea Y ahora sí Eso sería todo de mi parte Y nos vemos En la próxima lección Y no olviden Sean felices Adiós